En este vídeo te presento una gran herramienta productiva, la cual te va a servir para previsualizar cualquier archivo o documento en tu computadora sin necesidad de abrirla. Empecemos. Bien, como observan aquí tengo un conjunto de archivos que son mis documentos, las cuales puedo visualizar clicando en detalles y enseguida cada carpeta o archivo cíclico, ahí tengo una previsualización en esta parte derecha, pero como observan se muestra en una miniatura bastante reducida. Ahora veamos la diferencia después de instalar una aplicación especializada. Primeramente vamos a clicar en detalles para desactivar la previsualización nativa, enseguida nos venimos al buscador de windows, en ella escribimos microsoft store o tienda, aquí la tengo, ingresamos a ella, enseguida aquí en el buscador buscamos o escribimos key glue, le damos enter y esta vendría a ser la aplicación con una calificación de 4.8 estrellas, clicamos en instalar y como observan ahí está descargando rapidísimo y una vez que finalice clicas en el botón abrir, no se abrirá pero ya se está ejecutando en el segundo plano, así que cerramos esta ventana, enseguida vamos a seleccionar nuestro archivo cualquiera de ellas y vamos a presionar enter en nuestro teclado y como observan ahí la tenemos, si presionamos otra vez enter desaparece, bajamos hacia abajo enter y se carga la página, presionamos enter desaparece, bajamos con la flecha enter, ahí la tenemos nuestro documento pdf, enter, desaparece, enter, aparece, presionamos enter, vamos a ir bajando, presionamos enter, bajamos con la flecha enter, así es y seguimos bajando, ahí tenemos varios documentos como por ejemplo también una imagen, un documento word, incluso una música. espero que esta herramienta te sirva, si fue así te invito a suscribirte a mi canal Samuel te recomienda un canal de herramientas digitales, hasta el próximo vídeo.